Saludos señoras y señores, esto es Béisbol Caliente RD con un servidor Pedro Rosario. Señores, les damos las gracias a Dios y a la estrella de las grandes ligas, Julián Tabare, ganador de la Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston en el año 2007. Tabare se pasa viajando por todos los Estados Unidos y gran parte del mundo, siempre en apoyo full a nuestro proyecto, su proyecto de Béisbol Caliente RD. Gracias infinita a ese estrella de las grandes ligas, Julián Tabare. También agradecemos a Bartolo Colón, Juan Soto, Aramis Ramírez, Octavio Dottel, Anderson Hernández, Héctor Luna, Roberto Hernández, entre otros. Señores, son muchos y se me pueden quedar. Por eso les digo gracias a todos, gracias a los que han estado con nosotros, siempre en apoyo, pero sobre todo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Julián Tabare es estrella de las grandes ligas, apoyos full a Béisbol Caliente RD. Que Dios los bendiga a todos. Gracias, gracias, gracias.